Cuando se escuchan a gente vinculada al Flamengo, dirigentes, jugadores, hinchas, exjugadores, hablar del favoritismo para la final, ¿cómo lo toman? No sé, ¿le prestás atención o le prestás atención? ¿Cómo juega eso en tu cabeza? ¿Favoritismo para ellos? Sí. Porque escuché o leí alguna frase de Bolsonaro, ¿puede ser? Bolsonaro, Ronaldinho, otros dirigentes, otros exjugadores, creo que hasta el propio Chico. Está bien, tienen confianza en el equipo que tienen, que tienen un gran equipo realmente. Pero no, la verdad que ni siquiera es un tema de conversación entre nosotros. Nosotros a lo nuestro, seguimos trabajando enfocados en todo lo que viene. En su momento nos enfocaremos en lo que es la final. Pero, nada, por ahí está bueno que lo sigan diciendo, porque al fin y al cabo no lo voy a negar. Son cosas que te motivan también. Bien. Bien. Hay unidos.